¿Qué es el problema sanitario que estamos viviendo? Estamos intentando colaborar con todo este problema sanitario que estamos viviendo. Hemos recabado fundamentalmente las necesidades que tenían cada uno de los grupos donde hicimos las donaciones, ya sea tanto el municipio como el Sanco, como el hospital. Y bueno, de ahí se determinó que cada uno de ellos tenía necesidades diferentes. En el caso de la municipalidad necesitaba termómetros infrarrojos como para poder tomar temperaturas a la entrada de la localidad. Y en el caso del Sanco o del grupo que está manejando todo el tema interdisciplinario de sanidad, alcohol en gel. Se hizo una donación de 100 litros de alcohol en gel, dos termómetros infrarrojos. Y también colaborando la institución con sus asociados y con nuestro personal, se compraron tres termómetros más donde van a ser llevados uno a Sunchales, el otro a Palacios y el otro a Villaminetti. Cosa de que la gente cuando esté haciendo espera en las mutuales, en las diferentes sedes, se les tome la temperatura con un protocolo. En el caso de que se detecte una temperatura por encima de lo normal, bueno, se le va a dar prioridad al asociado, cosa de que esté el menor tiempo posible en contacto con la gente, con los empleados. Y ahí se le suministra un número de teléfono donde debe canalizar este inconveniente, este problema, presentar este problema como para que lo deriven o lo ayuden a tomar una decisión y velen por su seguridad sanitaria y más que nada nosotros resguardando a todo el personal que está en sus funciones. Si bien el personal trabaja con número reducido, la mitad de ellos están trabajando de sus hogares, hay un personal que está en contacto con el público, con las distancias necesarias, pero bueno, es un potencial, puede ser potencial contagio, no es cierto, del coronavirus. Tengo una pregunta, con tu mirada, con tu experiencia como comerciante, como autoridad de la Mutual, ¿qué estás viendo en la calle? ¿Qué se imagina hacia adelante, de aquí a fin de año, antes, durante y después de la pandemia? Imaginar, nos podemos imaginar muchas cosas. No sé si van a ser realidad, pero lo fundamental de esto que hemos tenido es un cambio, no solo de paradigma, sino un cambio de mentalidad, todo lo que nos está tocando vivir a nosotros. Desde el punto de vista de la Mutual, se hizo una reconversión que tal vez perdure en el tiempo, porque esto realmente está dando muy buenos resultados. Desde el punto de vista comercial, creo que no sé para qué lado vamos a rumbear, porque la situación está muy difícil. Es decir, con pandemia o sin pandemia, me parece que los resultados van a ser muy malos. A nivel ciudad, con todo el tema que se insertó estos últimos fines de semana, es algo sumamente preocupante, porque hay un avance de la delincuencia que no puede ser controlada, y es muy llamativo que, conociendo el tema, los efectivos policiales no puedan actuar. Y es muy lamentable, la justicia no funciona. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.